Quiero relatar señor, mas si no vender a nadie Que jalen el acordeon, los grupos queman los cuadres Rebeldez también Canelo y Juan Villarreal el Grande El corriendo lo dedico a mil mejores amigos A las órdenes del jefe hacen hasta lo interrido Lo mismo levantan a alguien que mueve en algo prohibido El compame el uno de ellos sabe donde está parado Nunca se le arroga el cuero Lo mismo a mi compa hermano del pueblo de Tamarindo Donde se da el bueno el gallo Mencionando a los valientes No puedo olvidar al Chapo Tampoco al amigo Junior Los que nunca se han rajado Saludos para el Coyote También palgo apomentado El compa Charley dragado Sabe ganar y perder El 5 es muy serenito Y eficiente a toda ley Con su pistola bereta Traidores cuídense bien El 20 también 21 Y el viejo se van a ver Quiero que estén bien al tiro A los que ya mencioné Por ahí llegaron robores Cassandra los quiere ver No puedo olvidar al 15 Muy apreciado también Todo el mundo lo respeto Porque se ha dado a querer Pregúntele a los muchachos Los que lo conocen bien Se despiden mis amigos Los números por ahora Cada quien agarra rojo Pasarás de Sinaloa Con muchos billetes verdes Pa' gastarlo en la Zamora Pasarás de Sinaloa Pasarás de Sinaloa Gracias por ver el video